Compañero, estoy de chill. ¿Qué pasó? Hola Agustín. Mati, voy a tirar 10 deseos al promocional. Y ya lo tiré. Tengo el asegurado y no quiero que me salga la yaca. Yo tiré 10 deseos. 11 porque tiré un deseo sin querer. Y me salió la enana. ¿Cómo la enana? Ah, la Sayu. Sí. Y me decías, ¿viste lo que está en la tienda? ¿Qué cosa? Venete. Sí, está venete. En la tienda de la Paimon. El problema es que no tengo lo suficiente. Ya, tiré, tiré, tiré. Por favor, por favor que no me haya salido la yaca. Ya, ya. Cuentos de dragones. Cuentos de cazadores de dragones. Eh, arco de cuervos. Eh, cuentos de cazadores de dragones. ¡Ah, no, no! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Noooo! ¡No! 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 Dios le da pan a los que no tienen hambre. ¿Por qué? Dios le da pan a los que no tienen hambre. Tenía el pity al veinte. ¿Y por qué tiraste todo esto? Porque quería comprar las cuestiones del Paimon. Estamos igual. Tengo cinco deseos. Tengo que juntar cartas protegidas. O simplemente puedo hacerme el trolo. Y tirar como los cinco deseos que me faltan. Porque tengo unos cincuenta y cinco. No, sesenta, setenta y cinco. ¡Ah! ¡Por qué loco pide al veinte! ¡Nunca me había salido una cuestión tan bajo! Bueno, excepto la Kiki que me salió como al cincuenta. Kiki de mierda. Sí, sí, por eso tiré. Porque tenía 10 de pity y tiré 10 más. Sí, si el tiro me la pongo. No, no. Me chiquito me filo en el ya que el mire es un chistoso. Chupame los cojos que es un tipo. Ay, me encima tengo hipo. Cuando no tengo hipo. Gracias se me quito. Jejeje. ¿Cómo así eso? Yay. ¿Cómo me pongo las cuestiones a...? En plan, prefiero, ¿no? Acá está. Cambiar... Editar perfilación. Yo estoy triste y no me salió la jacka. Pero todavía tení tiempo, porque ya no debía. Hace rato. Ninguna. Agotín. Agotín. Llevo como... 40 deseos. Desde que salió el banner. Se me olvidó en cuál estoy, pero creo que estoy entre el 70 o el 80. Y ahí puse la cargada de la jacka. Nooo. Me cae bien la jacka, pero no la quería. Perdí al asegurado. Asegurarle. No, no más. Sí. Pero tenía el pity al 10. Tocó calentar el pity. ¿Qué conseja hay rato? ¿Juntar otra vez los 10... ¿Deseos o como rellenar los deseos que tengo ahí completo? porque tengo como 5 eso, para que queden así de día el tío, no sé, como queráis, depende, no sé, como queráis, es que no sé si me va a tocar un personaje, aunque sea 4 estrellas, tala wea, ayakakulia, allá, ayakak de mierda, no, tiene 10 más, tiene 10 más, no, 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 quería ver el historial, quería ver el historial, no, por favor, no, no, ya sabíamos, voy a meterme en el genche, me dieron, me inspiraste, y lo que estaba re bien jugando el batón, Ah, ah... ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Ay, sí... ¡Sí! Ay... ¿Qué salió? Ay... ¡Pero debió! No tendí ni un agujero. Me vinieron a ver si estaba bien. Ay... Conchetumare, que weá Que weá Hermano Hermano, me sal... Que Ay Weón Tengo la segura de nuevo Un diluc Si de nuevo tengo el asegurado No tengo deseos, pero tengo Tengo la jack, el diluc y el aún asegurado En 20 deseos Que weá Voy a mandar este clip a Putupau Y a la PDI ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.